Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los vídeos de los famosos que entraron a la casa de Gran Hermano. Los famosos que quedaron, digamos, hoy famosos, pero en ese momento participantes. Así que vamos a ver el crudo de los participantes que fueron seleccionados por Gran Hermano para entrar a la casa. Estos participantes son de temporadas anteriores, así que atención, seguramente los van a conocer algunos que otros. Esto nos va a permitir luego analizar a los participantes que se están postulando ahora para el nuevo Gran Hermano. Vamos a meternos directamente en este momento de análisis de participantes de Gran Hermano. El GH22 es... Bueno, no importa, quiero ver esto porque es un TikTok que mandó el 22 y entró. Hola, soy Mara Jornigy y tengo 20 años. Me considero que es una persona bastante extrovertida, aunque tenga un carácter bastante fuerte. Soy alguien que está constantemente haciendo chistes, jodiendo, riéndose de lo que me pasa a mí. Todo el tiempo me gusta mucho buscar el humor de las cosas. Si bien me gusta mucho salir con mis amigos y estar con ellos, me gusta demasiado ser el centro de atención. Me gusta mucho que la gente se ría de lo que hago, de lo que digo, que me estén mirando. Todo, me encanta. Sé que lo suelo tener igual, pero mientras más atención tengo, más me gusta. También me gusta mucho manejar grupos, siento que soy muy buena manejando grupos, liderando, que hagan lo que yo diga. Siento que realmente soy muy buena en eso. Vivo y estudio en Buenos Aires, en Capital Federal, hace cuatro años con mi hermana, pero soy de Posadas Misiones. Tengo mi casa allá y mi mamá Cristina allá, que es mi madre de sangre, porque mis padres biográficos patecieron cuando yo era chica. Yo era muy chica y falleció a mi mamá primero. Mi papá se puso en pareja con mi madre Cristina. Y a los años falleció a mi papá también. Y con mi hermana nos quedamos con mi mamá Cristina, que nada, nos cuidó, nos crió y nos quiere mucho. Nos ama, es la que nos mantiene acá en Buenos Aires y lucha por que siempre tengamos lo mejor. Igualmente, obviamente que la pérdida de los padres fue un dolor muy importante para mi mamá, para mí, pero creo que fue algo que me motivó mucho a tener hoy por hoy el humor y el carácter que tengo y vivir como que es el último día y puede pasar lo que sea. El programa lo veo hace muchísimo tiempo, pero siempre creí que... Le pega el micrófono, ¿viste? A cada rato. Poco, no se cumple. Primero me parece re aburrido todo lo que contó y al principio no le entendí nada. Habla como todo... Hola, soy Mara Jorneji y tengo 20 años. Me considero que es una persona bastante extrovertida. No sé, no le entiendo lo que dice. No sé cómo entró, la verdad. La veo orgánica, eso es verdad. La veo súper fluida. O sea, siento que está hablando ella. Ponele, no siento que está en piloto automático, que está leyendo, qué sé yo. Hasta acá me parece que lo que garpó de ella es un poco su historia y la fluidez que tiene para hablar. Pero la verdad, una poronga el casting de esta flaca. Voy con el segundo perfil que nos enviaron, que es el de... A ver. Hola gente, gran hermano, ¿cómo están? Soy Tomás Holder, tengo 21 años, soy influencer de Rosario, tengo 225.000 seguidores en Instagram, 500.000 seguidores en TikTok. Y me dedico, hace un año esto, fui influencer del verano, por así decir. Salí en varios programas de televisión como Crónica, América, salí en El diario de la Nación, que es un diario de acá de Rosario. Considero que soy un pibe avasallante, tengo una personalidad muy fuerte, no me puedo pasar por arriba. Y quiero entrar al programa para demostrar realmente cómo se juega a ganar hermano. Considero que voy a ser un pibe misterioso. Voy a saber cuándo hablar, cuándo no. Y obviamente va a haber que manipular a la gente para poder ganar. Soy querido o diado, pero no tengo un punto medio. Amo salir de joda, salgo los viernes, salgo los sábados, soy un pibe muy conocido en la Argentina. Me gustan mucho las mujeres. Así que, nada, espero entrar al programa, les hace un revuelo tremendo, así que muchas gracias. Y es un goma, pero bueno, me parece que estuvo tentador lo que dijo. Ya te tiró de entrada, o sea, lo que hizo bien es que tiró, sí, lo misterioso fue tremendo, pero tiró lo de los seguidores, ¿viste? Yo creo que también... Si no era pifio, es uno de los primeros que entra tipo así medio influencer en la casa de gran hermano, yo estoy loco. ¿Puede ser que sea el primero? ¿Te puede parecer un goma o no? Digo, se vendió bien y me parece que también estuvo orgánico el chabón. Por más que te lo haga una sonrisita media ahí, ¿eh? Pero... No estuvo mal. Sigo con el próximo. Vamos a ver. Martina Stewart, tengo... Martina Stewart, ¿o también participante? No puedo dejar de pensar en el vestido ahora. Bueno, pero por ahí pasó por el vestido. Por ahí a la gente le quedó, ¿no? 25 años, soy de Buenos Aires, Zola Norte. Nunca me había anotado en el programa. Es algo que tenía medio pendiente y que me diverté mucho. Y mucha gente me mandó el link para que me anote. Entonces dije, es este año. Bueno, me pidieron que me presente. Bueno, soy muy simpática, demasiado extrovertida. No tengo filtro. Eso creo que no es ninguna virtud. Porque me voy a chocar mucho con el otro. Soy demasiado competitiva, celosa, homofóbica. No tiene una virtud, la piba. ¿Homofóbica, dijo? Homofóbica, no tiene una virtud, la piba. Soy muy empática, así que creo que me acercaría a los de historias difíciles. Porque soy como medio ahí sensible. Y además no tengo ninguna historia difícil para contar. Entonces es como que me tengo que hacer a mí a alguien que tiene historia difícil, ¿ok? Creo que algo que me divierte mucho, que sumaría al programa, tengo un perro que se llama Atilio, que es mi vida, mi hijo. Quiero entrar con él. Está humanizado. No ladra, nunca va adentro. O sea, y siento que eso haría que gente grande vea el programa y se divierta mucho. Ahora se los voy a presentar. ¡A ti! Es Atilio, chicos. Nada, me diviertería mucho entrar al programa. Espero que busquen un perfil como el mío y que nos podamos conocer mejor. Nada. O sea, hasta acá lo que veo es que por ahí hablan y fluye un poco la conversación. Pero no dice nada. Igual me causó gracia lo que dijo de que no tiene ninguna historia trágica y eso. Me dormí. Tal cual. Nada. Nada. Sí, 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 sí. Es como... No entiendo, ¿eh? Cómo atrapan los perfiles. Cómo los agarran. ¿Estarán medio fumados los productores? Vivo en Buenos Aires. Tengo 20 años. Desde muy chica soy actriz y bailarina. De chica estuve en películas, en programas de tele, en teatro. Y actualmente estoy trabajando mucho como modelo y también soy influencer en Instagram y en TikTok. Y bueno, quería venir a contarles un poco sobre mí, sobre lo que me gusta. Me gusta bailar, me gusta salir de jodas, me encanta la noche, me encanta maquillarme, ponerme un outfit y salir con mis amigas. Me gusta mucho también la sinceridad. Siento que soy una persona muy sincera, muy auténtica con mis sentimientos. Si tengo que llorar, porque la situación la merita, lloro si me tengo que pelear, lo digo, porque si no siento que me queda atravesado acá. Y bueno, nada, siento que soy muy sincera y odio a la gente falsa. No soporto a la gente careta, a la gente convenida, que un día tiene un grupo de amigos porque le conviene y otro día tiene otro grupo de amigos. No, no, eso no me va. Y bueno, nada, me gustaría entrar en el domano, la verdad, porque siempre me gustó este programa. Y porque siento que sería yo misma, como soy en la vida real, que la gente dice que se cagan de risa conmigo porque literalmente digo todo lo que pienso. Y nada, me divierte mucho jugar, me encanta competir, no me gusta perder ni al uno. Así que bueno, nada, siento que sería muy divertido y la verdad me gustaría entrar para jugar y ganar. Yo veo de vuelta, estoy analizando, entendiendo un poco, siendo una persona que le gusta ver, y entender actuaciones y fluye. Pero nada más. O sea, es lo único que por ahí estoy entendiendo. Mars estilo, fluyen. ¿Por qué hablan como pibes del secundario? ¿Sabés qué? Yo siento que no es pibes del secundario, sino que la voz que hacen es una voz, es la misma voz que hacés cuando le hablas a un perro. ¡Oh, chiquitito! ¿Viste que le hablas como una vieja? ¿Entendés? Es como, hablas como una vieja. Como una viejita que le está hablando a un perro caniche. ¿Viste? Y haces como vos, esa es voz de vieja, voz de viejita. Es como esa la voz que hacen estos perfiles, ¿no? Más o menos. Pero hasta por acá el parámetro, más o menos, que es el... No estudio, no hago nada, me chupa un huevo, ¿no? Es como viene más o menos por ahí. ¿Este es el de Furia? Espera, espera, espera. ¿Llegó el momento? Bienvenidos a mi canal. ¿Qué haces, gran hermano? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Estoy en el canal de Gran Hermano. Yo soy Furia. Tengo 32 años. Hice el primero de los castings. Quedé en una etapa en la que nada me presenté, pero lo voy a volver a hacer. Soy instructora de fitness, soy entrenadora. Actualmente soy atleta de CrossFit. Soy doble de riesgo y soy creativa de contenido. En base a que soy una persona muy divertida, también me obseso mucho con el deporte. ¿Por qué me gustaría ingresar a la casa de Gran Hermano? Bien, porque tengo una personalidad única. Me está matando la música de fondo. ¿Por qué la música esa de yoga de fondo me mata? Pero bueno. A veces las personas hago enojar, dado que soy muy graciosa. Puedo ser irritable. Pero también puedo ser muy buena compañera y hago divertir mucho a las personas. Soy muy atrayente. Esa es la realidad. Me pasa mucho mi trabajo y, bueno, sinceramente, soy una persona que entrena. Lo hago habitualmente. Como saludablemente. No tengo problema con el tema de las comidas, como carnes. Pero bueno, por si me lo preguntan. Me gusta cantar, bailar, actuar. Además de que me encanta modelar y sentirme única. Y bueno, como creadora de contenido, también lo que hago es enterrar en las personas esto de que es saludable entrenar. ¿Por qué? No porque sea salud corporal, sino que también psicológico, para descargar. Así que considero que en la casa seré una de ellas. Bien. Yo ando un beso enorme. ¿Más? Sí. Que esta vez me vas a llorar. Parece un PJ de una serie. Bueno, pero viste que, por ejemplo, el valor agregado de que fluye, digo, por más de que es una gaver, todos estos castings son una gaver, pero fluye la mina igual de todas formas. Nunca entendí por qué tenía los auriculares y por qué estaba sonando también del otro lado la música de relax, ¿no? Pero bueno, por ahí fue la entrada. No sé, a ver, mirá esta entrada. Esta es una entrada particular. Ya, espera, espera, ¿llegó el momento? Bienvenidos a mi canal. ¿Qué haces, grado, malo? Bienvenidos a mi canal, ¿eh? ¿Cómo? Bienvenido. Hola, ¿cómo? Es un personaje y creo que de acá, de todos los que vimos, por ahí este es el mejor perfil. ¿Entendés? Como me da que este es el mejor perfil de todos los que estuvimos viendo. Porque, por lo menos, se nota que es un personaje. ¿Entendés? Que tiene algo, algo tiene. Este me parece que fue el mejorcito de todos los que vimos. Vamos con la diputada. La diputada. Hola, mi nombre es Romina Urich. Tengo 34 años. Tengo tres hijas mía de 11 años, felicitas de 3 años y nina de 1 año. Estoy casada. Mi esposa se llama Walter Festa, ex intendente de Moreno. Tiene dos hijos. Alta data. Tiró alta data. Walter Festa. ¿Quién es Walter Festa? Remisería oculta. El ex intendente Walter Festa. ¿Cómo? La reacción de Walter Festa tras confirmarse el romance de Romina Urich y Damiana. Ah, todo mal. Se armó quilombo. Bueno. Acá había data, ¿no? Tiene dos hijos. Uno de ellos vive con nosotros, que se llama Patricio. Fui diputada nacional por el Frente de Todos. Hoy actualmente estoy trabajando en el IPS, en el IPS, junto a la presidenta Marina Moretti. Me encanta trabajar en lo social. Lo hice en la gestión de Walter. Y hoy lo sigo haciendo, obviamente, con muchísimos menos recursos. Pero bueno, trato de hacer lo que puedo, lo que esté me alcanza. Me encanta entrenar. Hago musculación. Trato de cuidarme un poco en las comidas. Hago tenis, empecé hace poquito. Me encanta cocinar. Es una de las cosas que es como mi cable. Me encanta. Me encanta hacer de todo. Hago uñas esculpidas, arranque de chica. Y me encanta también. Es una de las cosas que se despeja a mi cabeza un montón. Me gusta mucho. Considero que tengo una familia hermosa, unas hijas hermosas, que eso es lo que más importa. Que son unas nenas sanas. Soy muy creyente. Creo mucho, mucho en Dios. Y nada, me encantaría poder entrar a la casa de gran hermano, ya que a los 17 años, 18 años, me había notado. Y bueno, no se me dio. Y ojalá, y que sea lo que Dios quiera y que esta sea mi oportunidad. Gracias. Pero acá claramente si esta mujer entró, entró porque tiró data, tiró data, pero fuertísima entrada. Primero, que sale con un diputado, exdiputado, que encima, no sé si había mafia o qué, ahí si lo buscan, tremendo, Walter Festa, turbio. Y después encima tiró que ella es diputada. O sea que, digo, también fuerte. Todo el mambo acá. A ver. Vamos, hermano, mi nombre es Ariel Enzaldo. De Verazategui. Ya hice toda la inscripción ahí por escrito. Vamos con el videíto. 45 años. Licenciado en Comunicación Social. Un personaje único acá. Muy, pero muy divertido soy. Ideal para entrar. 130 kilos con el tema de la inclusión. No me pueden dejar de llamar. Vivo con mis viejos. Tengo 8, 10, 12 amigos. Todos con casados, con hijos, con proyectos, con metas, con futuro. Yo puedo estar en la casa de gran hermano porque nadie me quiere, nadie me extraña. Es lo mismo, nadie me espera. Así que es ideal. Estoy soltero. Denme la oportunidad. Y qué más para decir. Ningún baby face. Para nada. Esa parte no hace falta. Y necesito ganar el premio. Y hacer divertir a la gente y hacerme famoso. Les mando un abrazo y espero que me llamen para hacer un casting. Ahí face to face. Me había olvidado, me quedó pendiente algo, mi hermano. En la pandemia armé el quincho danzaldo. En el fondo de mi casa, quincho hermoso. Empezó como algo así para vender carne. Una parrillita. Y ahí se transformó en un mini gran hermano de todos los fines de semana. Donde la gente viene amigo, gente, parientes, vecinos. Se psicolarizan, cuentan sus problemas. Nos divertimos. Y yo los manipulo un poquito. Un abrazo. Y nos vemos. Bueno, vamos, vamos, vamos. Qué boludo. El hermano, mi nombre es Ariel Ansaldo. Ahí ya se terminó la concha. Bueno, tremendo goma. Pero bien, entró. O sea, goma. Y la entrada me gustó igual y cómo arranca, eh. Vamos, el hermano. Mi nombre es Ariel Ansaldo. Arranca bien goma. Y creo que el perfil goma lo tiene logrado. De verazategui. Ya hice toda la inscripción ahí por escrito. Vamos con el videíto. 45 años. Licenciado en comunicación sos... Vamos con el videíto. 45 años. Me mata la entrada. Más gomas son los bloopers. Sí, totalmente. Puso los bloopers. Es tremendo que haya puesto bloopers. A ver. Bueno, soy Mauro. Tengo 25 años. La realidad es que hace mil años la gente me viene diciendo, a todos mis conocidos me dicen, cuando seamos graduados no te tenés que anotar porque es justo para vos. Necesitas gente que van a la canchera y que entretengan al público. Y yo soy esa persona. O sea, soy cero introvertido. Hago boludeces en mi casa cuando estoy solo. Imaginante con una cámara enfrente y con un objetivo por medio. O sea, es incontaria la cantidad de boludeces que puedo hacer para entretener a otra persona. Estudio marketing en el OUAE. Me anoté en 2019. La realidad es que me anoté por las minas. Pero, como fue bien, me quedé estudiando y estoy ya próximo a tener la carrera. Trabajo ahora mismo en una importadora del sector de marketing. Jugar rapi. Voy mucho a la gimnasio. Tincho. Cuestión. Yo creo que eso puede servir mucho para el programa. Es un estereotipo que tiene que estar dentro de la casa como para que se relacione. Yo creo que tiene que haber de varias clases como para que sea más entretenido todavía y esté ese choque de culturas. En persona soy más divertido aún que así. Porque siempre lo manejé bien en persona. O sea, los orales a la facultad lo doy mucho mejor. O sea, cuando hago atención al cliente en la empresa lo hago mucho mejor. O sea, soy muy bueno para eso. Así que espero que nos veamos pronto para que en persona me conozcan. Lo cual es mejor. Ah. Soy un modelo. El tipo fluye. Ponéle. 25 años dijo que tiene. Habla como si tuviera 17. Sí, sí. El Holder le ganó en el bananómetro. Holder me parece que, digo, gana en el bananómetro porque el chabón está en las redes. Pero bueno, ¿se toparon este Holder y este hombre? Hubo un choque de culturas. En Gran Hermano. Hasta acá nos damos cuenta que gana la fluidez. Gana la información. Pero tiene que ser información muy certera. Hay unos parámetros. Hay que hacer un estudio. El que quiere entrar a la casa de un hermano tiene que mirar estos videos. Es muy simple esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete!